¿Quieres que tu evento sea inolvidable? No dudes en contactarnos, somos Sonido Virtual. Contamos con un sistema de sonido profesional para agrupaciones en vivo y todo tipo de eventos, local o campo abierto. Además, contamos con un sistema de luces profesional, cámaras de juego, pantaladas en el, tablínas, pasarelas, carro o escenario, viajes a provincia. Somos una empresa que garantiza tu evento. Además, alquilamos estructuras metálicas, tarimas, carro o escenario, pasarelas, banderas de, cámaras de juego. No dudes más, llámanos al 762-18829 o al 730-63777.